La Carcajada Así entendimos que hicimos mal Pisando al cuerpo que nos supo amar El bienestar de las falanges Cuyas puntas abrumaron al animal Hoy recuerdo los textos que escribí para poder amarme Es un nena y temer como eso se fue por el drenaje ¿Qué hago si despierto la intemperie? A hojas de distancia de tus detenciones Música 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 Entiendo tus ojos, tus miedos en mis ojos Sentarte y considerar tus flores Ese monstruo dejaste atrás Mis brazos no son la verdad Mi nombre no es final Mis brazos no son la verdad Mi nombre no es final Música 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 Música